La vida es graciosa Perdí mi empleo por los androides Y cuando necesito que se ocupen de esta maldita casa ¿Qué hago? Voy y contrato a un puto androide ¡Qué ironía! Claro, los androides son una puta maravilla Nunca se equivocan, nunca se cansan, nunca se enojan Son tan putamente imperfectos que me cagaron la vida ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es tu puto problema? Esta no es tu vida soñada, ¿eh? ¿Piensas que esto es sencillo? ¿Crees que por mi culpa vivimos en esta pocita de mierda? ¿Y que por mi culpa se fue la puta de tu madre? Deberías dejar de consumir drogas, Todd A veces me asustas, Todd La muy perra se fue sin decir nada La muy puta me abandonó por un simple cortado de mierda ¡Tú tienes la culpa! ¡Papi, no! ¡Tú tienes la maldita culpa! ¡Regresa aquí! ¡Regresa aquí! ¡Regresa aquí de inmediato! ¡No! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Te quedas ahí! ¡No te muevas para nada! ¡O te dejo peor que la última vez! ¡Oh, la muy puta se fue sin decir nada! No, no, no. No, no, no. No, papi, no. No me lastimes. Por favor, no me lastimes. Ven a mí. ¡Ten, papi! Se puede bien, Aris. Ya es suficiente. Déjela tranquila. ¿Qué mierda haces? Baje el arma y lárgate de aquí. ¡Te lo ordeno! No, quiero que la deje tranquila. ¿Quieres? ¿Cómo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar? ¿Le dispararás a un humano? No. Parece que tienes un problema. Creo que habrá que arreglarlo. ¡Cuidado, cara! Ven aquí, perra. ¡Alto, papá! ¡No la lastimes! ¡Léjala ya! Solo tu dueño haces lo que yo diga. ¡ ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?